¿Qué onda papus? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo gameplay ¿Cómo están? ¿Cómo están? Banda, bandita Ay Dios, ya no sé ni cómo empezar un gameplay Me siento tan raro ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Tanto, tanto tiempo sin subir un gameplay Tanto tiempo sin grabar, tanto tiempo sin jugar Tanto tiempo sin Valga, estar desconectado de De todo esto Este Híjole banda Van a decir, oye no manches, pinche papu Te fuiste, nunca dijiste nada Este, pues sí, algo así papu Este, he andado Híjole, la neta, he andado bien pinche ocupado He tenido tantas, pero tantas cosas que hacer Pero pues aquí andamos papus, aquí andamos al pie del cañón Eh... Tratando de hacer un buen gameplay Tratando de que salga un buen gameplay Y a lo mejor de algunos de ustedes se han estado preguntando Qué tanto he hecho en todo este tiempo que no he subido videos Que no he subido gameplays Que prácticamente he estado casi desconectado del pinche mundo de los videojuegos Y... y pues sí banda He estado desconectado bastante, bastante tiempo Creo que tiene como... Como tres meses Más de tres meses En diciembre creo que fue el último video que subí ¿Qué ha pasado en todo este tiempo banda? Híjole, han pasado tantas, tantas cosas ¡Horijo de tu pinche madre! ¡Horijo de tu pinche madre! Aquí te enchilo, güey Aquí te enchilo, güey Aquí te enchilo, güey ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Este... ¿Qué ha pasado? Híjole, han pasado tantas cosas Pero tantas cosas que han pasado Eh... Pero... Híjole Creo que este video no me alcanzaría para explicarles tantas cosas que he estado haciendo Eh... Tantas cosas en las cuales he estado ocupado Y todo lo que me ha pasado Eh... Pero estoy bien Estoy bien De eso no... No se preocupen No... No tengan ni... Ni la menor... Este... Preocupación Yo ando bien Yo ando al 100 Eh... Sí, con bastante trabajo Bastante, bastante, bastante trabajo Que... Que he tenido todo este año Gracias a Dios He tenido bastante trabajo Eh... Y prácticamente mis tiempos cambiaron Todos mis tiempos Este... A como yo los venía A como yo los venía organizando Pues sí, mis tiempos han cambiado Eh... Mis horarios de trabajo han cambiado Todo ha cambiado Todo ha cambiado Todo ha cambiado Bastantes cosas que han cambiado Pero... Pero pues aquí estamos, ¿no? Tratando de... Traerles un buen gameplay Tratando de... Pues no sé Eh... No... No puedo decir que alegrarles el día Porque... Pues la neta... Yo siento que no les alegro tanto el pinche día Pero... Jeje... Pero bueno Yo siento que más... 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 Más de uno O más que un... Más... No, usted dice más de uno Más de uno Este... A lo mejor igual Sí se va a alegrar De... De tener noticias de mí Pero... Híjole Eh... Lo único que les puedo decir Porque de hecho Tengo pensado hacer un video Y ahí explicarles Prácticamente todo esto Que les... Eh... Les estoy diciendo ahorita De una manera muy, muy, muy rápida Ahora cabrón ¿Qué pedo? ¿Dónde salió eso? Eh... Lo único que les puedo comentar ahorita Es de que pues Muchos sabían que... Que... Que mi esposa estaba... Estaba embarazada O estábamos esperando bebé Eh... Eh... Nuestra bebé nació A finales del mes de... De diciembre Aquí viene uno Aquí viene uno Mejor me voy Nació a finales del mes de diciembre Por eso es que no... No pude subir O no he... No he subido tantos videos Porque... Pues prácticamente Eh... Tengo que... Pues que apoyar un poquito en casa Cuidando bebé Y todo ese tipo de cosas Eh... Obviamente implica Muchas, muchas, muchas actividades El cuidar a una bebé Eh... Esa es una Dos Eh... Mi horario de trabajo cambió Anteriormente trabajaba Por las mañanas Ahora ya no trabajo Por las mañanas Ahora... Ahora trabajo Por las... Por las tardes Noches Entro a las 12 del día Salgo a las 8 de la noche Entonces ustedes Ahí van a ver que Pues prácticamente Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Que pues si Mi tiempo Mi tiempo Obviamente ya no Ya no es el mismo Y ahora ya no puedo hacer tantos videos Ya no puedo subir tantos gameplays Hijo de tu pinche madre Eh... Ya no puedo hacer tanto contenido Pues como antes Entonces Esa es la razón Ese es el motivo Eh... Por el cual no No he subido ahorita Tanto contenido Ya más o menos Este... Ahorita me estoy organizando Para tratar de traerles Este... Un video Eh... Pues si obviamente La forma en la que dejé De subir gameplays La forma en la que dejé De subir videos Pues si no fue la forma Más adecuada No fue la forma más Eh... Más sutil Valga A todos ustedes Los dejé sin contenido Y pues eso como que si No No, 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 no No estuvo bien Ahora wey Eh, ya ni siquiera sé como subirme Vale madre Jeje Vale madre Eh... Por eso Eh... Ahorita No sé No sé, no sé Que me dio Dije a ver Voy a grabar un gameplay A ver si todavía me acuerdo De hecho van a observar Que ni siquiera es un gameplay Y a como ya los tenía Acostumbrados Es decir A 60 FPS Y todo pinche de madre No, de hecho Ya guardé mi capturadora Papo Ya la capturadora Ya está bien guardadita Ya está todo ahí Bien acomodado Este... Y no sé Solo me dieron ganas De grabar un gameplay Y lo estoy grabando De aquí desde el Playstation Así como en los viejos tiempos Papo Así como en los Vinches viejos tiempos En los que nada más Grababa desde el Playstation De hecho ni sé Que tan Que tan bueno Que tan malo vaya Vaya a quedar Pero Pero bueno La intención es que Ustedes sepan Que yo estoy bien Que yo sigo Sigo al 100 Oh hijo de tu pinche madre Que yo sigo Yo sigo bien Que yo estoy bien Que este Que no se preocupen Porque si muchos Algunos me estuvieron Preguntando en redes sociales Oye pinche guti Que te pasó we Donde estas Porque no No subes gameplays Que no se que Que no se cuando Todos aquellos que tienen Este No tanto que tienen Sino que Que están en mi clan De De Clash Royale Ahí muchos me decían Oye pinche guti Sube video Y siempre les decía Si muy pronto voy a subir Pronto subiré Y pronto subiré Pero Pero pues la verdad Era que no subía Ahora we Este we Estaba esperando Chingarse a mi compa Ahí Que estaba Desenfundando Y toda la cosa Pero bueno Creo que vamos perdiendo Ahora si Vamos perdiendo Podremos remontar No lo se Pero bueno Vamos a ver el intento A huevo Sabia que te iba a pasar Esto puñeta Hola cabrón Se lo enchiló Mi compañero Este Pero si banda Estoy bien Ustedes no No se preocupen Hijo de tu pinche madre Pero bueno banda Vamos a tratar De concentrarnos A ver si podemos Remontar esto Que se ve medio complicado Pero Vamos a intentarlo ¿No? Hijo de tu pinche Creen que no le hice nada Bueno es que si La mano estaba muy retirada La neta We Ay Mira No mames Es que en serio No mames Jeje Ay 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 Por aquí yo no Ah Ah Poder este maricón Bueno por lo menos Maté a ese wey Híjole 74 99 Ay banda Yo quería traerles un gameplay Pero en verdad Que no se puede hablar Y no se puede concentrar Uno Y no se No se como le hacen Las mujeres Para hacer tantas Cosas a la vez Y uno Uno nada más puede hacer Una sola pinche cosa Pero bueno banda La intención era esa Que supieran que Que ando al 100 Este Que no me metieron a la cárcel Que no me morí Que este Que no me volví gay Y ni nada de eso Ya les traería un video O un tipo vlog Comentándoles Que ha pasado Que tantas cosas He hecho Y pues nada Enviarles un saludo Y pues muchas gracias Por seguir aquí Muchas gracias Por Por seguir apoyando El Pues el canal Porque Por ahí entre Veces que me he metido A youtube A ver un video O así a cualquier cosa He visto que Los suscriptores Siguen estando ahí Este O más o menos Los que yo Los que yo recuerdo Ha subido 1, 2, 3, 4 Suscriptores Y demás Entonces Pues en verdad Muchas gracias Por 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 seguir apoyando Muchas gracias Por Por siempre estar ahí Y Y siempre Mandar un mensajito O O acordarse Pero bueno banda Vamos a dejar hasta aquí El video Nada más era para comentarles eso Y Pues espero Espero Vernos pronto Espero Bueno Literal O Decirlo de una manera Metafórica Espero vernos pronto Espero Escucharnos pronto O espero que tengamos Noticias pronto Sale banda Así que Cuídense mucho Les envío un fuerte saludo Y Pues nos vemos hasta la próxima Cuídense banda Bye